Igual sí, ¿eh? ¡Hostia, una cinemática! La primera del juego. ¿Ya? No me acordaba que este juego no tenía casi cinemáticas. El contenido de la cámara es propiedad legítima de la corporación. El contenido de la cámara es... Es bastante más corto que el 2, no me acordaba, ¿eh? Yo lo tenía como bastante largo. Pues lo hemos pasado el 100% de las misiones que vienen de y pico. Pues sí, la verdad que sí. No se ha hecho el 100% del juego. Imagino que dijeron, mira, vamos a ampliarlo un poquito para el 2. A ver, en el 2 los DLCs también le dan una idea increíble, pero... Y los canos de... Vaya. ¿Por qué está hablando mientras le están...? Sigue hablando, sí, sí. Se la ha comido luego. La vagina gigante. El destroyer. El guerrero y el destroyer, ¿sabes? Vaya, me hace un hombrecín en los guardianes. Pues no hemos tenido para comprar munición. Pues no. Está viendo la boca. ¡Al ojo, alojo, alojo, Kevin! Sí, pues está lanzando púas muy extrañas, ¿eh? ¿Dónde a los ojos? Toma. ¿Qué son eso? ¿Mariposas? Es que ya digo, del 1... Hay que darle los tentáculos. Ah, los tentáculos, ¿no? También, sí. Pues esto es... Lo de los tentáculos es como... Como el... El boss extra del 2. ¡Hala! 4 tentáculos revive, supongo. Sí. No te engañes, ¿eh? Este es el boss este que hay en... Pesadilla Esmeralda. Y... Y Linoth. No, ahí no hay. ¡Uy! Bueno, pero sí que había libélulas. Vamos. Bueno, son mariposas, creo yo. Parásitos. Sí, parásitos. Lo de la munición es un problema. Nos podían haber dado... Bueno, le pegamos bastante. Además, tentáculos. Tiene un arma que le mete bastante. No sé si probar el arma de Iridio que tengo por ahí. Vamos a ver. Seguro que está rotísima. Buena etapa, esto. Muy lenta, si se lleva eso. Como la lenta. ¿Qué ha pasado? ¿Está pasando? ¡Eh! ¡Uf! ¿Quién me ha matado? Puedes matar los parásitos o algo. Mata un... Tú piché que morimos. Es menos tiempo para... Para matarlos, ¿eh? Hay que tener cuidado. ¿Qué pasa que no está volviendo? ¿Ese rayo? ¿Qué está haciendo? El jefe, el jefe. No, no, cuidado, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Es que encima yo no tengo los puntos del ulti para que me cure. Estaría bien tener eso. Son como racks. Es porque aquí el ulti no se ve para nada. Sí. Creo que va a sacar los tentaculillos. ¿Qué está haciendo? ¡Uf! Pero estos son más tuchos, ¿eh? Mira, mira, mira. Está cerrando a... A esto. A ver, lo voy a ir con revolver que te sea para generar moción, pero. Aunque no pegue mucho. Tentaculo menos. He hecho en falta poder tener... ¿Cómo se llama esto? La ulti. Vale, púas, ¿eh? Si tuviera la torrecilla... ¿Qué? Las púas que caen del cielo. ¿Puedes matar algún tentáculo? No estoy intentando. ¡Oh! El rayo. Me voy a matar a mí. Yo lo sabía. Ya está. Vaya, justo cuando... Vale, 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 vale. Ya está, ya está. Vale. Voy a pegar un poco de lidio ahí en la cara. Manda un poquito, porque es de cómo hacer flip. Sí, hay que ponerse detrás. Sí que tarda, ¿eh? Ya sabemos en qué se expiró Destin para hacer esto. Voy a darle el ojo. ¿Verdad? Vale, tú sí quieres el tentáculo. Nah, tranqui. Ya morirá. Ahí está. He estado como el sonido un poco desordenado. Has destruido a la destructora. No voy a escupir a la chica, ¿no? Ahora. No, menos mal. Y si va, ¿eh? No te lleves el luz de la cámara. ¿Eh? ¿Y la cámara? La cámara se acabó. Vale. No hay que haber podido advertirte de lo que había dentro. Pero porque pudieras abrirla, tenía que ser así. De lo que había ahí dentro, pues sin... Un Cthulhu del Ecopor. Voy a estar bien saberlo, sí. Sí, claro. La llave no volverá a abrir la cámara hasta dentro de 200 años. Pero seguro que Tannis te paga una fortuna por ella. Y ahora ve. Te estaré observando. Ahí está, mira. Mira, Ángel. Lo de Hiperión, ¿eh? O sea, cambiaron un poco el lore, ¿eh? Este era el Hiperión versión Vanilla, si te das cuenta, ¿eh? ¿Tú hubo un tren nuevo en la nave de Hiperión? Bueno, eso era un satélite solo. Sí, el satélite de Ángel. Supuestamente ahí está Ángel, pero luego lo cambiaron. Vaya. Vaya. Se ha vuelto pago. Y ya se salió interplanetario. Dios. Haces como Kitheldoso, ¿verdad?